Hoy es Jueves de Doña María. Bienvenidas al Jueves de Doña María, que como siempre, bueno, Lore, nos trae una receta por demás exquisita, obviamente, con Doña María. Con Doña María. Nos habían pedido mucho que hiciéramos recetas con pasta. El día de hoy traemos una receta de mole verde hecho con pasta Doña María, que es esta que ustedes ya conocen, el vasito que a todos nos gusta. Es muy fácil de preparar, únicamente vamos a preparar un tanto de pasta, que es el vasito, y cuatro partes y medias de caldo o agua, y queda perfecto. ¿En qué te ayudo? Pues si me ayudas a ir abriendo unos frijoles, vamos a preparar el día de hoy algo como para el almuerzo. Voy a calentar un poquito de aceite y vamos a preparar un poco de huevo, que tengo aquí ligeramente batido. Lo voy a sazonar un poco con sal y pimienta. Y le vamos a echar un poco de salchicha, que a todo el mundo le gusta también. La verdad que sí, hasta los niños sobre todo. Sí, es un platillo que es muy fácil que la gente le guste. ¿Sabes qué? Por eso me encanta, mira, ya también los frijoles con el abrefácil, sencillísimo. Eso hace que la receta sea muy práctica. Sí, la tenemos rápido lista y es un almuerzo que te digo que es muy nutritivo, está muy balanceado. Oye, ¿y cómo cuánto nos gastamos con esta receta, Lore? Yo con unos 65 pesos queda la comida lista para toda la familia. Ya ves, económica, señora mía, señor, póngale atención. Y si no, ya sabe, consulte recetas en Facebook, en la página de Doña María, ahí vienen muchas más recetas. Claro que sí, aquí ya tenemos caliente nuestro mole. ¿Ya está listo? Mira qué bien huele. También los frijolitos ahí van, ahí ya casi. Muy bien. Y una receta para toda la familia. Yo aquí ya estoy sirviendo un poquito de frijoles, un poco de huevo. Así es. Me ayudas a poner mole verde, Doña María, y lo vamos a terminar con unos topos y un poco de queso, va a quedar delicioso y no olviden vernos en nuestro próximo Jueves de Doña María con más recetas prácticas, económicas y deliciosas para toda la familia. Hoy es Jueves de Doña María. Hoy es Jueves de Doña María. ¡Gracias!